¿Pero qué? ¿Qué? ¡Es la nave nodriza! ¡Os lo advertí, estúpidos tierroides! ¡Quiero mi cuantonio! Y ahora que te he encontrado al fin... cosa gigante, hembra, ¡será mío! ¡Oh no, Susan! ¡Es un atractor! ¡Hay que hacer algo, Doc! Sí, o sea, ¿dónde vamos a encontrar a otro para jugar a las cartas? Sobre todo, alguien que deje ganar al eslabón perdido. ¿Qué? No me dejó ganar, ¿está claro? Chicos... ¡Chicos! Insectosaurios se ha hecho daño tratando de protegerme, no quiero que también os hagáis daño. No pasa nada. Desde que me alcanzó ese meteorito y crecí así, he deseado volver a casa. Creía que mi hogar era modesto, pero ahora que la Tierra corre peligro, me doy cuenta de que todo el planeta es mi hogar. Y no permitiré que suceda. Así que si salvo la Tierra al entregar a estos alienígenas su cuantónimo... ¿Cuantonio? De acuerdo, como sea. Ahora, entonces se lo daré. Bien dado. ¡Ah! ¡Susan! ¡Susan! ¡No! ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué chivo puesto! ¡Ah! ¡Tu especie secreto! ¡Listo, ¿verdad? Pues tengo noticias. Creo que sois estúpidos, ¿me oyes? ¡Estúpidos! ¡Estúpidos, estúpidos, estúpidos, estúpidos! ¡Al fin! ¡Tengo mi cuantonio! ¡Ya puede continuar mi plan de conquista galáctica! ¡No hay cientos de ellos! ¡Cientos! ¡Ja! ¡Más bien miles! ¡Y con ellos cambiaré la faz de tu mundo! ¡Rakia insensata! ¡No hay escapatoria! ¡Ese campo de fuerza puede aguantar la fuerza de diez hombres fuertes! ¡Ja! Está claro que nunca has oído eso de que las chicas son guerreras. Además, no te habrás dado cuenta, pero soy más alta que la mayoría. Algunos dirían... ¡Que soy enorme! ¡No hay más de la vez! ¡No hay más de la vez! ¡Nos vemos!